¿Es una enfermedad de laboratorio? Bueno, esta respuesta yo no la puedo dar, pero creo que dando los datos, pues al menos ayudo a que cada persona pueda luego hacer su reflexión al respecto. Hacerse un juicio al respecto. Y sobre todo, para mí lo más importante, al menos las consecuencias que está teniendo esta información, que no soy yo solamente que la ha dado, ahora yo estoy viviendo en Alemania, en Alemania hay, bueno, pues algunos de los médicos más prestigiosos, entre los cuales está el doctor Wolf Dieter Ludwig, este es el presidente de la Comisión para el Análisis de Medicamentos de los Médicos Alemanes, en su conjunto, en toda la nación, y él es oncólogo, y por tanto en su práctica clínica lo que ve son pacientes de alto riesgo, porque están inmunodeprimidos, bien por la enfermedad, el cáncer, o por el tratamiento de quimioterapia. Pues él ya ha anunciado públicamente en Alemania que él no aconseja a ninguno de sus pacientes que se vacune, porque esta vacuna no ha estado probada en humanos suficientemente. Fíjese, le comentábamos incluso en la conversación telefónica en la mañana, coordinando la entrevista, que Venezuela va a comprar, ya tiene el encargo hecho, por decirlo así, de unas cuantas dosis de vacuna, también por instrucción de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, igual que otros países de América Latina. ¿Usted qué diría? ¿Que la gente no debe vacunarse? Tanto Venezuela como Cataluña, España, como cualquier país, yo creo que debe exigir conocer las condiciones en que esta vacuna ha sido producida, conocer las garantías. No puede ofrecerse la vacuna a la población, mucho menos se podría de forma obligatoria, sin que la población conozca que esta vacuna no sabemos los efectos secundarios que puede tener. No se ha probado suficientemente. Exactamente, tiene coadyuvantes que son mucho más fuertes que los habituales, y ahora hay un dato muy importante, que es que una novedad respecto a la vacuna de la gripe de cada año, es que este año las compañías farmacéuticas han forzado a los gobiernos a firmar acuerdos que les dan a las compañías excepción, bueno, les eximen de responsabilidades legales en caso que la vacuna cause daños importantes o incluso la muerte a las personas que la, bueno, que se la administren. ¿Usted no se pondría la vacuna? No, 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 yo claramente he recomendado... ¿Y recomendaría a la población no colocársela? ...ponérsela porque hasta que no se den estas garantías, de que, imagínese, la salud de la persona no la va a comprar el dinero, pero si la compañía que promociona la vacuna ya indica que no se va a responsabilizar de los problemas, eso es una alarma... ¿Pero de un riesgo mayor que la población no se vacune? Un riesgo mayor sería si esta gripe fuera una gripe más letal que la gripe de cada año y, por tanto, si la gripe esta que tenemos este año es mejor que la de cada año su letalidad, entonces deberíamos entrar a discutir riesgo-beneficio, ¿no? ¿Qué evidencia clínica, evidencia científica tenemos que esta vacuna va a proteger más de lo que va a dañar? La respuesta es, evidencia científica no tenemos ninguna. Se nos termina el tiempo, Hermana, y queremos hablar de teología de la liberación. Una cosita más sobre la influenza H1N1, las dotaciones con el antiviral, con el Oseltamivir, que además Venezuela se la garantizaba a su población, ¿usted también pondría en duda el uso del antiviral? Para mí lo más importante es ofrecer a la población los datos científicos que tenemos y, por tanto, no tenemos ningún estudio que demuestre que este antiviral realice un resultado mayor mayor que disminuir en unas pocas horas el tiempo de síntomas de la enfermedad. Y, por tanto, en este caso, para la población general está desaconsejada. ¿No mejora el sistema inmunológico? No, ni hace, prevención no hace de ninguna manera. En algunos casos muy seleccionados puede ser que tenga una función, pero en absoluto se trata de un medicamento generalizado para tomar cuando se tienen síntomas de gripe. ¿Usted no lo recomendaría? No, 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 tampoco. Ni lo utilizaría tampoco. Y, como le digo, esto no es una postura personal solamente mía, lo es personal, pero no es única, sino que, bueno, pues grupos de médicos en España, en Alemania, son los países donde ahora me muevo, están dando, pasando esta misma información. Para un país es muy difícil tomar una decisión de no aplicar una vacuna o no entregar un medicamento a la población si la población se lo está pidiendo. Exacto, pero la población, esto es un poco de círculo, ¿no?, lo va a pedir si la información que les llega es solamente la que llega hasta ahora. ¿De dónde surge la campaña terrorífica sobre la H1N1? Porque empieza en México el escándalo, al menos, bueno, para América Latina y para el mundo. De hecho, los primeros casos se diagnosticaron en California y es muy importante este dato, que ahora creo que esta semana pasada Obama ha declarado emergencia nacional, ¿no? Pero es importante saber que ya en el mes de, creo que fue abril, en Estados Unidos se declaró emergencia nacional por este virus cuando solamente se habían infectado en todo el país, y es un país de 240 millones de habitantes o más, 20 personas y no había habido ninguna muerte. Es decir, con datos objetivos que no justificaban la alarma, eso se realizó. Por tanto, los medios de comunicación tenemos, por desgracia, esta constatación en los últimos años que se concentran en unas pocas manos. Y, por tanto, es posible, es posible, bueno, pues hablar de una campaña que no sea objetiva, sino que, por ejemplo, bueno, los beneficios que va a tener la industria farmacéutica por la venta. Al principio dijeron que esta vacuna iba a administrarse con dos dosis. Eso significó, por ejemplo, para Suecia, la adquisición del equivalente al doble de su población en millones de vacunas. Y ahora están intentando devolver parte de la dotación porque parece que con una dosis habrá suficiente. Por tanto, ¿qué detrás hay intereses económicos? Esto no hay duda. Que hay una no adecuación entre la información científica y el grado de alarma en la población, esto también es cierto. Y que existen irregularidades como lo que he explicado del virus contaminado, es decir, vacunas o material contaminado con virus, que no ha sido aún resuelto. El caso criminal está abierto. Sigue la investigación. Sigue la investigación hasta que esta investigación no se resuelva la posibilidad, si eso fue un accidente, que quizá lo fue, la posibilidad que ese accidente se repita, sigue abierta. Y, por tanto, la vacuna no solamente puede no ser necesaria, podría ser nociva si estuviera contaminada. Hermana, nos queda un minuto y no vamos a hablar de Teología de la Liberación en un minuto, así que le extendemos la invitación para que nos acompañe mañana o el viernes, o cuando tengamos oportunidad antes de que se vaya, para poder conversar sobre Teología de la Liberación, porque es un tema que no podemos despachar tan rápidamente. Le quisiéramos promover, porque seguramente sus reflexiones han generado inquietudes y curiosidad, promover el foro que finalmente se va a realizar. Nos están informando, nuestra productora Estefany Carvajal, en el CELAR, el sábado en la mañana, usted va a estar con Eduardo Samán, el sábado a las 11 de la mañana, en el CELAR, abierto para todo público. Muy bien, porque yo también me sabía mandar tanta información que quizá no, la persona tendría que pensar en su salud y en sus consecuencias y vacunar a los hijos, sino a las personas mayores. Es decir, no es un tema que se pueda tratar así con rapidez, o sea que me alegro que este foro, en el CELAR, pues podamos tener el tiempo necesario para poder atender preguntas o dudas y poder pasar la información con más calma. Hermana, muchísimas gracias y la esperamos, si no es mañana, el viernes, o si no grabamos el programa especial sobre Teología de la Liberación. Tenemos el compromiso con usted públicamente. Gracias a usted, Vanessa. Gracias, nosotros despedimos a la hermana Teresa, además tiene otras cosas que quisiéramos haber conversado sobre su situación en España, a partir de estas declaraciones, pero las conversaremos en ese otro programa. Despedimos a la hermana Teresa Forcada y Vila, invitamos a todo el pueblo venezolano que nos está acompañando para que participe en este foro que se va a realizar el sábado a las 11 de la mañana en la sede del CELAR, en Altamira, en Caracas, sobre el caso de la influenza H1N1, con estas reflexiones y esta posición crítica ante la industria farmacéutica que ha manifestado la hermana Teresa Sorteres.